Cansado de que, de que tu duermas solita y yo durma solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte, en la casa te esperaré Mami yo quiero desvestirte Esas cositas que me dices por mensaje vamos a hacerle en serio Mami pongamos horas y fechas para vernos del tiempo el misterio Yo sé que, de como, como, como más nadie Estamos, estamos, estamos en serio Porque esta noche vamos maldades Hoy voy a hacerte tocar el cielo La vida corta y la noche larga No quiero despertar, no pongamos al alma Esa forma de bailar no me puede gustar más Estoy subiendo todos los videos que me mandan Cominamos como ron con cola, ven tú sola No hace falta el maquillaje que con bronce fuera Está buena toda hora, lo puedo, lo sin ahora Dime si tú quieres que te comas toda Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby, para tu yo privado soy usando la entrada Es un llamado de emergencia, perdí la paciencia Tienes que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas, me tienes notizado mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo ya, que no puedo dormirme sin pensarte Te estás contando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, como vamos a hacer fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amo, mándate Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby, hoy dejamos el cuarto en chama Pero los bomberos no se chaman Y aunque otras me escriban pa' verlo Tú eres la canción de mi cuaderno Mami, si hacemos la moto, soy tu piloto De la situación, tú tienes el control remoto Mami, lo bueno, somos pocos Ya está caliente y eso que aún no te toco Si uno va a mover, me está matando las ganas Para tuyo privado estoy, buscamos la entrada Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, como vamos a hacer fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Esta noche amo, mándate Voy a hacer que toques el cielo Yeah Roger King Y suena, suena a mí L-A-I-T En big one Y vamos a darle de nuevo Y vamos a darle de nuevo Y vamos a darle de nuevo